Baby, ya se acabó, tú no tienes que dejar a él por mí Y baby, ya no lo compliques, quiero disfrutarte una vez más aquí Solo tú y yo esta noche celebrando a ti Solo tú y yo esta noche siempre me encendí Siempre vas, mis manos, pero tiene mi atención cuando está aquí Y da la vuelta, baila rumba, culi, suelta, subimos las vibras y la cuenta Una noche más de fiesta, bella, bellaquita estoy tentado a volver contigo Y dice Belén, vengo a Huanco Solo tú y yo esta noche celebrando a ti Solo tú y yo esta noche siempre me encendí Fumando mucho sabiduría con el bendición de la vida Tan libre contigo en las montañas cuando me bañas en el espíritu de tus labios Dulce de mi caña, tierra de mi vida Fumo muchos sueños pa' que no te olvides Nadando en tus aguas si tu alma decides Desmojadita en mis manos pa' que me me impides Belén, vengo a Huanco 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 Solo tú y yo esta noche celebrando a ti Belén, vengo a Huanco Belén, vengo a Huanco Solo tú y yo esta noche siempre me encendí Belén, vengo a Huanco Belén, vengo a Huanco Solo tú y yo esta noche celebrando a ti Belén, vengo a Huanco Belén, vengo a Huanco Dulce de mi caña, tierra de mi vida Con el bendición de la vida Belén, vengo a Huanco Belén, vengo a Huanco Cada no en tus aguas si tu alma decides Desmojadita en mis manos pa' que me me impides Así Belén, vengo a Huanco Belén, vengo a Huanco La, la, le, le, lo, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la